Me sacaron de la tumba Le hicieron creer a todos que estaba muerto ¿Qué son ustedes? ¡Suélenme! Encerrado Y torturado con un animal Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar Que no quiera volver con su manada Aquí Aurelio Casillas y estoy vivo ¿Me estáis loco? Quiero tres generaciones de Casillas muertos Doña Alba Casillas ya no pertenece a este mundo Mamá La familia está sufriendo un atentado Se está muriendo A la mire no se le toca Mucho menos si son Casillas Que tiemblen los que me creen enterrado Prepárense para la guerra Hierba mala Nunca muere ¡Aurelio! 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 Chao